El profesor Juan es un experto en el tema de Israel, así que él va a traer este tema. Recuerden, en nuestra academia estamos estudiando historia de la iglesia, pero la historia de Israel es el precedente de la historia de la iglesia. Así que esta conferencia de historia de Israel es necesaria y dispensable para comprender mejor la historia de la iglesia. No, pastor, el anhelo que se toque este tema, porque es un tema sobre Israel, muy importante, sobre que Dios nos haga salud a Israel. Yo no se estaba oyendo, pero no se estaba oyendo, yo no se estaba oyendo, una prensa sobre lo que ocurrió cuando los países árabes eran más de 20 millones atacaron a Israel. Y lo destruyó a todos. La guerra no se diría. Pero eso es anterior a la guerra no se diría. Bueno, bueno, déjame que va. Gracias. Bueno, una bendición por estar aquí con ustedes. Un privilegio de que me hayan invitado para compartir esta parte de la historia bíblica tan importante para comprender todas estas cosas, prepararnos para entender los designios de Dios. Bueno, quisiera escuchar sus nombres, algunos que no conozco muy bien, sus nombres. Dios, Lai. Amén, qué bueno. Dios, Dios. Amado. Mi hermano. Alejandro. Alejandro. Daniela. Laza. Laza. Muy bueno el café. Muy bueno. Así que por aquí tengo a Norma, mi esposa y Everton. Mi hija mayor. Y la menor también. Estudiar o analizar la historia bíblica es importante, muy importante. Mucho más de lo que normalmente los cristianos piensan. Tratar de encontrar todo el significado que Dios encierra en las páginas de la Biblia, dentro del curso de una historia creada por el libro. Y de eso vamos a hablar, sobre eso vamos a tratar. Hay dos maneras de estudiar la historia bíblica o la historia de Israel. Una es meramente académica, que se hacen en muchos seminarios y en muchos lugares de estudio. Y la otra es la que se recibe de acuerdo al principio de la revelación. O sea, si vamos a estudiar la historia de Israel en el tiempo bíblico del Antiguo Testamento, tenemos que centrarnos en el poder, la autoridad que tiene la palabra de Dios, lo que todo debe venir del texto bíblico. Hay cosas que pudieran poner... ...los arqueológicos que reafirman un hecho histórico, y eso nos ayuda a confirmar la verdad de la Biblia. Pero partimos de que Dios tiene un propósito específico y espiritual con cada letra de la Biblia. Cuando llegamos a entender eso, nos sometemos a lo que viene del texto bíblico, con autoridad que le atribuimos, sabiendo que hay algo de Dios que se transmite a mi vida, a través del entendimiento. Muchas veces se ha menospreciado el entendimiento por la experiencia. Y algo de lo que Juan Wesley hablaba siempre era poder erudir la experiencia a la capacidad de conocer bíblicamente. Y dice la Biblia que mi pueblo pereció por qué? Por falta de conocimiento. Y hay otro texto que dice que mi pueblo fue llevado esclavo por falta de conocimiento. Necesariamente hay un sector del pueblo de Dios, a lo cual la Biblia llama el renamente, que ha sido llamado a entender, a percibir con claridad lo que Dios le bendiga. El tema de hoy es la historia, la historia de Israel. Durante el tiempo bíblico. Porque hay una historia de Israel después de, después del Antiguo Testamento, que continúa con Jesús, con los apóstoles, y hay una historia de Israel que llega hasta nuestros días, que el hermano estaba mencionando los eventos de la, de la guerra de los Seguías, la batalla de Yom Kippur, la independencia de Israel en 1948, y tantos ocurren en los eventos que tienen que ver con esa, con esa tierra. Pero hoy hablamos de Israel en términos bíblicos. Hoy hablamos de Israel en términos bíblicos, y lo hacemos en la presencia del Señor, porque la palabra de Dios tiene la opción del Espíritu Santo, y es lo que imprime en nuestra vida el significado primario, lo que tuvo en la mente de Dios, porque Dios quiere que entendamos a través de este reino. Entonces, tenemos un desafío grande hoy, y es poder ir a vuelo de pájaro, es decir, por arriba, para poder cubrir todo lo que es en el tiempo que nosotros somos, ¿verdad? Yo les voy a dar también el seso para que me explique, para poder cubrir toda esa historia del Antiguo Testamento, pero que al final el objetivo es que pueda yo tener en mi mente como un diagrama de la historia bíblica que traiga luz a mi comprensión espiritual con respecto a Cristo, a la salvación y a los tiempos que hay. Todas estas cosas, yo te las puedo dejar después, si se quieren, las pueden copiar y dárselas, a pesar de que son 13 páginas, cosas así. Porque es que yo copio los textos, los textos libros. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a hablar del estudio de la historia de Israel en las páginas del Antiguo Testamento es lograr entender lo que Dios hizo con la historia misma y es que el Señor dividió la historia en etapas. Si usted se da cuenta, yo estoy seguro que ustedes conocen mucho de la historia bíblica porque con eso estamos trabajando desde que llegamos a la iglesia. De eso forman parte los estudios bíblicos, las predicaciones y las lecturas nuestras. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros conocemos eventos bíblicos importantes que traen un mensaje a mi vida, pero que no los tengo conectados dentro de una cadena que es la historia misma, que es lo que me va llevando en el espíritu de la revelación. O sea, importante a la hora de hablar de la historia es entender las etapas. La primera etapa en la historia bíblica de Israel ¿Pudieramos decir que es la etapa de los patriarcas? ¿Y por qué digo pudiéramos decir? Porque en el tiempo ando de los patriarcas ya Dios tenía el control de las bases que iban a sustentar los acontecimientos que comienzan con los patriarcas. Si analizamos cuando Dios creó a Adán, a Eva, ¿cuáles fueron los hijos de Adán y Eva? Los muchachos que se portaron más o menos. Caín y Abel. Caín y Abel. Caín y Abel. Ya Dios tenía un plan. Si algo debemos entender y la historia bíblica nos va a clarificar, es que Dios no es arbitrario en el mundo. Nosotros sí, nosotros improvisamos. Pero Dios siempre tiene un control previo de los acontecimientos sucesivos. Dios siempre rige lo que va a pasar conforme a su voluntad, creámoslo o no. A veces pensamos que hay una sucesión de casualidades en el mundo. Nada es casual, porque la mano del creador nunca abandona el curso de la historia. ¿Dónde nos tienes? Nos tiene como parte de su pueblo. O sea que aún antes de los patriarcas, que ustedes saben que es muy bien de ellos, ya Dios tenía el control. Cuando Caín trató de echar a perder los planes de Dios, ¿qué fue lo que hizo Caín? Mató a Abel. Supuestamente Abel hubiera traído la sucesión genealógica a través de la cual Dios iba a establecer esto, el plan de salvación desde el comienzo. Viene Seb, que es el otro hijo de Anáquil y de Eva, y a través, a partir de Seb, Dios establece un hilo de oro controlado. ¿Quién engendró a quién? ¿Y en qué época? Hasta llegar a Noé. La generación de Caín se perdió. Llegó hasta el Belú. Hasta ahí llegó. Pero la generación de Seb, el tercer hijo de Adán, de Eva, llegó hasta el diluvio, hasta Noé. Por lo tanto, a partir de Noé, lograron pasar la catástrofe total que era el diluvio, y después Noé tuvo, ¿quién me dice los tres hijos? Sen, Can, y Rafael. Muy bien, muy bien. Con estos tres hijos de Noé, Dios iba a continuar el plan que desde siempre él tuvo en su mente y que iba a desarrollar a pesar de los accidentes mundiales para nuestra época, eso es muy inspirador. A pesar de lo que usted ha visto, a pesar de lo que está viendo, a pesar de lo que se anticipa, Dios nunca va a perder el control de su historia porque él es Dios. Entonces, a partir de Sen, Dios desarrolla otra vez el hilo, en Noé estoy anotando nada de esto ahí porque esto es previo a los patriarcas, para hacernos ver la manera magistral en que la Biblia nos larga una historia creada y controlada por un Dios que rige el universo para transmitir la esperanza de la redención en Cristo, quien llegaría muchísimo tiempo después. A partir de Sen se desarrolla otra vez la genealogía hasta Tare, y Tare era el padre de quién? De Abraham, de Nacor y de Arán. Estos tres personajes importantes donde ya sí estábamos a las puertas de la primera etapa explícita del desarrollo de la historia de Israel a través de Abraham o Abraham cuando también más tarde se le llama. ¿Qué sabemos de Abraham? ¿Alguien me dice algo? Sabemos mucho de Abraham. A ver, cualquier, ¿alguno que me entra la vida de Abraham? ¿De dónde salió Abraham? ¿Ya sabemos el padre? Había un día de que ninguno de los caldeos se pasó como un salario y Dios entró muy amado para que salieran a buscar una tierra. Muy bien, muy bien. Mira ustedes, eso trae la norma porque me era comentando. Vivían en Ur de los caldeos y después Tare, mi seronía que Tare se llevó a Abraham, Sarai y a Lot. Lot era hijo de Arán, el tercer hijo de Tare y el padre de Lot muere primero. Entonces Tare con Abraham, con Sarai y con Lot se mueve de Ur de los caldeos hasta Arán porque la intención de Tare era llegar a Canaán porque había algo en la memoria de él que le hacía pensar que Dios tenía ciertos planes. Él no tenía claro el llamado y de hecho Dios no lo había llamado a él pero él empezó a encaminar a Abraham hacia la tierra prometida, hacia la tierra de la promesa lo empezó a encaminar. Pero en Arán se quedaron hasta que muere Tare porque entonces dice el texto en Génesis 12 pero Jehová le había dicho a Abraham ¿verdad? Le había, quizás se le olvidó a Abraham pero Jehová le había dicho a Abraham deja tu tierra y tu pared y ve hacia la tierra que te voy a mostrar. Entonces ahí empieza la etapa de los patriarcas la etapa de los patriarcas comienza con Abraham ahí empieza con Abraham que después Dios hace algo importante con su con su nombre tiene su Biblia ¿verdad? porque tengo muchos textos porque vamos a ir por las páginas bíblicas pero no los vamos a ver todos porque necesitamos controlar el tiempo alguien puede buscar Génesis 12 y puede leer de 1 al 3 En lo que Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu pared y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendiguen y a los que te mandiguen y serán benditas en ti todas las familias de la iglesia ese es el designio de Israel ahí estaba el germen o la semilla de lo que sería un proyecto eterno de Dios que se llamaría Israel ese proyecto lo veremos en cada una de las páginas de la Biblia hasta Apocalipsis es el proyecto de redención de Dios de esta humanidad que se centra en la vida de un pueblo ¿por qué me escribo que hablan en hebreo? nada más porque Dios hace algo con Abraham recuerden el proyecto de Dios sería siempre un pueblo y una tierra toda la Biblia va a estar refiriéndose a un pueblo y a una tierra por ahí va el curso del plan de rector de Dios para la humanidad un pueblo y una tierra y siempre le decimos al mundo más nos vale ser de ese pueblo porque ahí está el plan de rector de Dios ahí está la obra salvífica de Cristo ahora primero él se llamaba Abraham aquí está Abraham Abraham significaba un padre exaltado él por supuesto Dios hizo cosas grandes no vamos a ver los detalles pero usted recuerda que a una avanzada edad de él y de su esposa Sara viene el hijo de la promesa que es Isaac el segundo patriarca que se va a mencionar en toda la Biblia también pero este nombre significa padre exaltado porque por supuesto Abraham esta palabra es padre Abraham fue nombrado como padre por eso es el padre se le llama el padre ¿de qué? de la fe es el que comienza patriarca el comienzo a partir de quien Dios empieza a desarrollar el cambio de redención increíble que todavía está en la primera página porque yo les prometo que no voy a aparecer esta es la gran tentación de la Biblia no se preocupe de lo que se ha ido corral pero esta es la gran tentación de la Biblia que cuando es casi imposible salirse rápido de una de un capítulo ¿no? por supuesto pero bueno después Dios le añade al nombre de Abraham una letra Abraham esta sonaría quizás sonaría como una H Abraham ¿qué significa? ¿qué? padre de multitudes fíjense cómo Dios cambia el atributo personal que exalta a un hombre por cosas que le ocurren con el destino eterno que Dios tiene para él el atributo personal que Dios le había merecido y lo había sido lo habían hecho un padre exaltado pero cuando Dios le añade a su nombre la H lo convierte entonces el padre de multitudes ese es el comienzo del pueblo de Israel la H es una letra por supuesto el alfabeto hebreo se pronuncia como como un aliento no no es como una S o una J es como algo que sale del espíritu o sea que la H representa el espíritu donde Dios pone el espíritu cambia el destino nosotros somos bendecidos pero cuando Dios me añade la letra de su espíritu al ser me transforma en un ser que va a integrar un plan eterno que es de él y hay cosas grandes de Dios que van a pasar en el en el mundo bueno vamos a seguir vamos a seguir adelante tenemos ahí todavía estamos en los patriarcas ustedes que van a decir quienes son los otros dos patriarcas Isaac y Jacob Abraham Isaac y Jacob son las tres columnas que sostienen el fundamento del pueblo de Israel por siempre lo vamos a ver que siempre cuando Dios se le presenta a Moisés Dios le da la carta de presentación a Moisés y le dice yo soy el Dios de quien Abraham Abraham Isaac y Jacob o sea siempre la Biblia va a apelar a los patriarcas para la autenticidad del plan recobrando siempre en aquellos que experimentarían a Dios después la identidad de un pueblo y un proyecto que viene del corazón de Dios por eso una y otra vez dice para que no se confundan yo soy el Dios de los patriarcas para siempre el pueblo de Dios busque la diferencia en el comienzo yo soy el Dios de Abraham Isaac y Jacob es interesante que Jesús usó muchas veces a los patriarcas para clarificar a los que los oían de que él no estaba improvisando sino de que él era el resultado de los profetas todos los profetas habían hablado de él y que lo que estaba aconteciendo era el resultado de las progresiones ahí que cerramos algo más con respecto a la época de los patriarcas hay mucho mucho que hacer mucho que después pasamos después si pueden copiar ahí están todos los textos que nos van a ayudar a avanzar ahora lo otro es usted sabe de dónde sale el nombre de Israel y voy a tratar de hacerlo rápido ¿alguien te acuerda? ¿cuándo Dios le cambia el nombre a cuando yo me acuerdo que el ángel exactamente ciertamente ayer también cuando viene este ángel y confronta hay un montón de misterios la verdad que necesita mucha revelación el hecho de por qué esa lucha y todo pero ese fue el momento en que aparece el nombre de Israel ese nombre nunca va a desaparecer decíamos ahorita que en la historia de Israel está claro que Israel es un nombre dado por Dios porque el proyecto de Dios se llama Israel en su significado el ángel el ángel el ángel le dice te va a llamar a él porque porque ha luchado con Dios ha vencido Israel en alguna excepción es eso porque Israel es recto y el Dios es el que va recto a Dios y y y tiene que ver en el sentido en que el ángel le dice porque cuando el ángel lucha con con Jacob Jacob va para él o sea no, no trata de huir va para el ángel va para el ángel va para Dios va a luchar va a pedirle que le bendiga no lo deja si no, así es si no me bendiga no te suelto aquí entonces Israel es siempre aquel que va hacia Dios va hacia lo que pasa va hacia Dios esa es una decisión es un destino del pueblo del pueblo físico y del pueblo espiritual que representamos nosotros son aquellos seres en la tierra marcados por una identidad Abraham Isaac y Jacob que se disponen a través de la fe que se construye en los patriarcas porque si algo no dijimos es que la época de los patriarcas usted lo lee fue la época de la fe ni siquiera hablamos de qué pasó con Abraham y con Isaac Isaac era hijo de la promesa y Dios le dice ve al monte y ofrece lo sacrifica lo matalo es la gran prueba de la fe porque Dios no podía construir un proyecto de salvación si antes no dejaba claro que ese proyecto era por fe la fe es la capacidad de creer a ese Dios en medio de cualquier circunstancia y como decía Pablo no andar por vista sino por fe porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le ha y que es cada donador de lo que le gusta así que Israel es un nombre que Dios le asigna por él mismo Jacob se lo había dado su madre y el símbolo de Jacob no era muy halagador ¿verdad? era usurpador pero de pronto Dios le trae el nombre Israel a partir de ese momento Israel se queda como el nombre referente al proyecto de Dios y Jacob se queda como su nombre personal esto pasemos a la segunda etapa la segunda etapa es Egipto ¿cuánto sabe cómo llegó Israel a Egipto hay un personaje en cuerpo ustedes saben que el tercero José es venido a todos hermanos que uno de los hijos es una corta para Egipto viene el alma en la tierra y tiene que venir del cuerpo a todos los hermanos de José o viene a comentar con un gran agito y finalmente viene más corto con un gran su hijo y se establece muy bien o sea que José todos saben la historia de José de Jacob que es el tercer la tercera columna de los patriarcas vienen las doce tribus a través de sus doce hijos las doce tribus siempre serían la composición perfecta del proyecto de Dios recuerden que este número doce siempre nos habla de lo que es completo de parte de Dios dentro de un proceso de ello entonces Jacob a través de Jacob vienen los doce hijos ya ustedes saben toda la historia entre las diferentes mujeres y Raquel y Lea cosas formidables pero que no podemos tocar pero había algo importante y era José que era hijo de Raquel Raquel era la preferida de de Jacob de todas maneras él pudo haberse justificado lo que a Lea se la impusieron pero la que él quería era quien era Raquel entonces ya usted sabe la historia los hermanos tuvieron envidia de José y lo venden a esto pareciera una maldad improvisada que salía del corazón oscuro de aquellos hermanos celosos estaba en el plan de Dios porque ya Dios alguien puede buscarme Gémesis 15 13 y 14 entonces que barrio habrá 10% de tu descendencia morará en tierra y será esclava allí y será obligada 400 años más también a la nación a la cual servirá juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás juzgado en buena bendez muy bien fíjense que cuando Dios le habla a Abraham se lo dice todo normalmente Dios no hace eso Dios nos va diciendo las cosas poco a poco y nos mata pero Abraham le dice incluso que esta era la promesa que de él vendría un gran pueblo un gran proyecto en una gran tierra pero que antes que eso fuera ese pueblo tenía que ser esclavo en Egipto por 400 años esto no era muy aventador pero Dios se lo había anticipado el pueblo de Israel tenía que pasar por la esclavitud Egipto fue primero lugar de salvación y después lugar de esclavitud porque fue salvación porque Dios había enviado a un hebreo previamente para que bendijera el lugar porque ese lugar se iba a convertir en un momento de crisis en la bendición de Jacob y su familia para que subsistiera al hambre que iba a ocurrir en el mundo o sea que Dios preparó al mundo pagano para bendecir a su pueblo pero el hecho de que Dios en alguna ocasión bendiga a su pueblo con el mundo pagano no quiere decir que el mundo pagano deja de ser nunca el mundo pagano será bendición permanente para su pueblo el pueblo tendrá que regresar otra vez a la tierra decíamos que el proyecto de Dios incluía siempre dos coches ¿cuál es el? un pueblo y una tierra siempre está la vinculación en el plan de Dios entre el pueblo y la tierra por eso tanta riqueza en la historia de Israel bueno Egipto fue un lugar de prueba Israel que es como se dice Egipto en hebreo tienen muchas acepciones pero una de ellas es es un lugar estrecho es lo que estrecha la vida por eso a veces cuando los cristianos pasan por ciertas pruebas en Egipto la gran bendición es que Egipto no salió de la mente del mal Egipto salió de la mente de Dios en muchos textos después cuando cuando tengan el manual pueden leerlo repasarlo que asegura que Dios estaba en su lado la experiencia que está teniendo pero fue una prueba hasta Egipto Israel no era un pueblo era una familia la familia de Jacob Egipto fue ese tiempo difícil apremiante ese tiempo de contagio porque era el momento donde la oportunidad de la contaminación era muy alta ellos estaban en medio de un mundo pagano aún José y este es un personaje fascinante que tiene mucho que ver anticipadamente con Cristo José se convierte en Egipto viste como Egipto como Egipto se comporta como Egipcio así es y se casa con una egipcia pagana hija de un sacerdote y tiene hijos paganos José Dios estaba calculando cosas que serían muy reveladoras para el Evangelio de siempre porque Egipto mezcla un poco la raza para dejar saber que el proyecto de Dios aunque parte de la genética de un hombre que es Abraham tendría que ver con una genética espiritual en Cristo que trasciende todas las separaciones que pudieran existir con respecto a los hebreros y los y los egipcios José es un personaje sumamente importante así que vamos a seguir pero somos un antón en Egipto nos quedamos en un artículo más para ir al éxodo que es el gran descubrimiento de liberación en la historia de Israel José tiene dos hijos ¿alguien sabe cómo se llaman? Efraín y Manasés Efraín y Manasés eran hijos de José el hebreo como una mujer pagana egipcia en la geneología hebrea es muy importante la madre incluso más que el padre por eso muchas veces la biblia dice el nombre de la madre y no tantas veces el padre en la geneología se usa el nombre del padre pero cuando se va a hablar de un personaje bíblico específico se menciona la madre pero ahí se rompe un poco esa ese patrón porque la madre de Efraín y de Manasés era egipcia pagana pero ya usted sabe un poco más adelante después lo puede leer cuando Jacob va a morir manda a buscar a José y le dice que le traiga a sus dos hijos Efraín y Manasés y Jacob va a bendecir a los dos hijos paganos de José y usted recuerda que cruza las manos porque primero tenía que bendecir al mayor después tenía que bendecir al menor y le ponía la mano derecha al mayor la mano izquierda al menor y José se los acomodó bien le puso el mayor a la derecha no a la izquierda y Jacob cruzó la mano derecha y le puso la derecha a Efraín y la izquierda a Manasés y lo bendijo hay un texto por aquí en Génesis 48 el versículo 5 y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto míos son como Rubén y Simeón serán míos una una vez más Egipto hace cosas transformadoras antes de que Israel sea constituido nación en el Sinaí esto viene ya después de después del éxodo pero lo que está diciéndole de alguna manera Dios a su pueblo de Israel es que el proyecto histórico llamado Israel es un fenómeno espiritual controlado por el Padre y tiene un poder de salvación que trasciende las razas y se va a ir mucho más allá que lo estrecho del cuerpo de Israel como que se concebía en su tiempo bueno alguien me describe rápidamente algo del éxodo ¿cómo fue el éxodo? ¿quién lo hizo para poder avanzar? a ver las calificas recuerden las calificas no ustedes habla ahora Alejandro habla ahora Alejandro podemos decir que hizo el éxodo exactamente Dios nos llama claro él habló con el faraón y el faraón lo escuchaba exacto sí y entonces de ahí le dijo si no me liberas al pueblo vendrán cosas peores ¿cierto? y entonces de ahí empezaron las plagas empezaron las enfermedades incluso el primogénito del faraón muere y se lo dijo si no liberas el primogénito va a morir es cuando el faraón dice hay que liberarlo porque se está poniendo como el faraón se está poniendo feo se está poniendo feo liberó entonces al pueblo y empezaron a cruzar el desierto hay que tener 40 años muy bien ahí está toda una etapa la siguiente etapa es el desierto claro cuando los hagan de Egipto Dios llama a Moisés que dice lo interesante que hay una similitud entre Moisés y José Moisés era hebreo ¿sí? un niño hebreo y se crió ¿dónde? en el palacio del faraón se convirtió en egipcio lo mismo que José José era hebreo y se convirtió en egipcio y ahí lo llama a Dios siendo Moisés egipcio y le recuerda que hay una identidad que tiene que ver con Adán Isaac y Jacob ¿lo olvidaste? pero hay algo que tiene que ver con ese Dios y para Moisés fue un impacto tremendo y la sal saliendo y cuestiona a Dios pero ¿de qué manera? porque si yo salí huyendo de Egipto yo me fui de Egipto me fui para Madian ¿cómo voy a volver a Egipto? y lo que Dios le dice no, pero tú tenías una misión la misión no es de última hora sino desde el momento de su nacimiento Dios estaba llevando a cabo un plan que tenía que ver con el destino de salvación de Moisés como un símbolo también de Cristo para el pueblo de Hilda bueno ya ustedes saben vieron la película y tuvieron la Pascua que es una de las cosas importantes en la última como el hermano Alejandro mencionaba en la última plaga que tenía que ver con la muerte de los primogénitos Dios le dice a su pueblo que estén dentro de su casa que pongan un cordero que maten el cordero y pongan con la sangre una marca y el pintel de la puerta y cuando el ángel de la muerte viniera buscando los hijos de los egipcios tenía la marca en la puerta y no entraría sino que pasaría por encima por eso Pesach que es la palabra hebrea de la Pascua significa eso pasar por encima la sangre de Cristo clara en el comienzo de la historia de un pueblo llamado Israel para dejar claro que la sangre de Cristo es la marca celestial que impide que el poder de la muerte domine en el ser de aquellos cuya identidad está ligada a Abraham Isaac y Jacob como proyecto de un pueblo de Dios después de esto usted sabe que el pueblo lo dejan salir y viene el gran desafío del mar rojo que pasó en el mar rojo se abrió se abrió sencillamente Dios abrió el mar rojo y lograron pasar llegan a después del tiempo llegan al monte Sinai porque hace poco hace unos años atrás descubrieron en el mar rojo que ahí en el fondo estaban restos arqueológicos de aquel momento del cruce cuando los registres cayeron atrás al pueblo hebreo y es cuando el mar se cierra y ellos se unen en la carreta y es que fueron descubiertos todos esos restos arqueológicos de aquella de base eso fue un acontecimiento grande para la historia porque se comprobó que sí que sí el pueblo el ejército de Egipto sí se hundió en el mar rojo igual los abrió y se lo hubiera cerrado eso es cierto y hay tantos descubrimientos arqueológicos y que la ciencia muchas veces trata de tapar minimizar porque como que le quita prestigio a los científicos pensar que la vida tenía razón pero eso es cierto hay muchos descubrimientos que han evidenciado que los acontecimientos bíblicos fueron reales el mundo lo va a dudar la clave hermanos para nosotros el pueblo de Dios se distingue decíamos al principio por el conocimiento no información sino conocimiento claro de Dios y de su palabra cuando el pueblo ese remanente de Dios sigue creyendo a pesar de toda la conspiración mundial para anular la verdad de la Biblia ese pueblo se fortalece somos la nación encargada de dar luz al mundo pero lo que da luz al mundo es la verdad y la verdad nos hace libres pero la verdad de la Biblia la verdad que se oculta y este acontecimiento de Marrojo fue una realidad bíblica que aunque nieguen muchos hay un pueblo por la fe que puede afirmar que cosas como esas pasaron y cosas como esas pueden seguir pasando porque él es el dios de Abraham de Isaac y de Jacob el desierto alguien hubiera pensado claramente en la historia del pueblo después de 400 años y parte del tiempo no fueron esclavos en Egipto pero al tiempo total 430 años estuvieron en Egipto después de tantos años de esclavitud cuando les promete la tierra prometida que pasaría de la esclavitud a la tierra prometida pero salieron de la esclavitud ¿a dónde? al desierto al desierto el desierto es variable porque depende del ritmo de conocimiento que vayamos teniendo cuando usted se encuentra en la vida pasando por una etapa que le pareciera un desierto y se le alarga demasiado pregúntese ¿por qué se alarga el desierto? porque casi siempre el desierto se alarga cuando el propósito por el cual Dios nos mete ahí no se cumple entonces en el Sinaí fue este es otra otra venta grande que no vamos a quedarnos ahí seguimos prometiéndole que ahora en la última hora vamos a avanzar más en la historia pero en el Sinaí Dios le da a su pueblo ¿qué? la tabla de los mismos también la tabla de los mismos también Dios le da la constitución porque por primera vez por primera vez Dios lo constituía como nación de estoy mirando en por ejemplo éxodo 19 para ver exactamente la ilustración del Sinaí versículos 5 y 6 ahora ahora lo voy ¿ah? ¿lo va a otro? ahora si si vosotros vosotros tenéis mi especial tesoro sobre todo los pueblos porque minas toda la tierra y vosotros me seréis un reto de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que le da a los hijos de Israel ustedes saben que el Sinaí fue como una forma ¿no? y tiene toda una serie de procedimientos hebreos que lo relacionan como un pacto matrimonial entre Dios y su pueblo y es toda una riqueza como para estudiarlo aparte pero estas son las palabras más hermosas que se pueden escuchar de la boca de Dios con respecto a su pueblo amado cuando digamos pueblo digamos nosotros ese es el diríamos el privilegio que tenemos de ser llamados pueblos de Dios dice si ustedes van a dar oído a su pueblo si ustedes guardan mi pacto el pacto que se establecía en ese día vosotros seréis ¿qué cosa? mi especial tesoro ¿sobre qué? sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra esa es una frase poderosísima para fortalecer la identidad espiritual el mundo a través de la historia ha querido mantener a los cristianos con una autoestima muy baja que si son idealistas que si no son realistas que si etcétera etcétera son retrógrafos etcétera eso es cierto hemos sufrido por mucho tiempo la intención del mundo de hacernos creer que somos un pueblo de tercera clase cuando es todo lo contrario porque el creador del universo que primero dice mía es toda la tierra le está diciendo si ustedes se unen a mí a través del pacto que establece sobre la base de mi amor ustedes van a ser ¿qué cosa? mi especial tesoro eso es clave en la historia de Israel desde el principio hasta el final sobre todos los pueblos eso pareciera políticamente incorrecto ser muy exclusivista etcétera pero por eso Dios dice mía es toda la tierra porque yo tanto es un designio mío yo quiero tener un pueblo y Dios es soberano ese es claro Dios es soberano y ese pacto con su especial tesoro no es cerrado sino es abierto para que todos puedan venir del mundo de cualquier nación a formar parte del mundo de la salvación así que esto fue lo que pasa en Sinaí después ustedes pues estudian un poco más o den un poco más de Sinaí la tercera es la conquista y los jueces y esto ahí si lo vamos a dar rápido se los hace duro digo yo no se los conozco la conquista y los jueces no les estoy hablando de fechas si después lo ven lo vas a ver aquí para no hacernos calcular en el aire los mil 400 más o menos la conquista pues más en los mil 400 antes de Cristo la conquista es muy interesante ustedes saben que el pueblo de Israel tuvo que dar vueltas en el desierto por 40 años ¿por qué? por la desobediencia exacto porque cuando y cuando mandaron los espías a ver la tierra prometida eran 12 espías y cuando regresaron días de hecho ¿qué dijeron? ni los sueños ni los sueños nos veíamos ahí como brillos al lado de ellos no podemos no podemos no podemos pero como todo el proyecto del desierto tenía un propósito eran elevar el nivel de fe del pueblo de Dios porque por siempre Israel viviría por fe entonces fallaron a la fe pero hubo dos personas de los espíritus que yo sé que usted se lo sabe que dieron buen testimonio ¿de acuerdo de algún? arriba Caleb y Josué interesantísimo ellos dieron buen testimonio en los cinco años Dios está con nosotros aleluya vamos entonces Dios dice ninguno de los adultos que salieron de Egipto van a entrar a la tierra salvo Josué y Caleb solo entrarán Josué y Caleb de esa generación porque creyeron interesantísimo Caleb era de la fribu de Judá y Josué ¿de dónde era Josué? de la tribu de Efraín o sea Josué era de la tribu de Efraín Efraín era hijo de José y de la egipcia y Judá era puramente de la tribu de de la de la línea de Jacob lo que de alguna manera estaba diciendo los dos que van a entrar de los que salieron de Egipto van a representar la totalidad de Israel que es el pueblo hebreo con el pueblo añadido con el pueblo que viene a través del pacto de la sangre de Jesús en el número 27 pasamos al número rápido para ver la conquista 22 y 23 y Moisés hizo como Jehová le había mandado pues tomó a Josué a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dijo y le dio cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés porque es importante la conquista Josué sería el líder recuerden que Josué es el mismo nombre que Jesús hay maneras de traducir Jehoshua Yeshua Oseas y Yeshua son los mismos nombres en la Biblia en la Biblia hebrea o sea que Josué se llamaba Jesús Dios Dios salva el salvador representando directamente el ministerio de Cristo que va a conducir a todo el pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos sino solo en el nombre de Jesús y eso se representa en la vida en la vida de Josué ahora vamos a pasar seguimos de la de la conquista y vamos a pasar a la época de los jueces que también es una etapa interesante se reparten las tierras como habían prometido entre quienes se reparte la tierra de Israel entre las tribus o sea que fueron ¿cuántas tribus eran? doce eran doce pero la tribu de Leví no tenía tierra porque era la tribu sacerdotal ellos su porción era Jehová no tenían tierra entonces pareciera que iba a haber once pero como José se convirtió en dos ¿sí o no? porque Jacob le dijo tus dos hijos van a ser como miles por lo tanto dejó José de ser uno y se convirtió en dos Efraín y Manasés vuelven a ver doce tribus esto va a ser importante rápidamente para ver después cómo se dividen cómo se dividen las tribus estamos en la historia de Israel en un tiempo oscuro porque el tiempo de los jueces que fueron también cuatrocientos años y en la Biblia parece que todo es un montón de años aquí en la tierra cuando nosotros tenemos un problema que nos dura cinco o seis meses o dos años casi como la pandemia nos parece una eternidad pero sin embargo las etapas públicas son etapas muy largas lo que nos hace ver es que Dios tiene marcados tiempos y nosotros lo que tenemos es que sumarnos al tiempo de Dios en plena esperanza que fiel es el que prometió Dios siempre cumple sus planes el tiempo de los jueces los actribus se dividen en sus tierras logran conquistar bastante poder en el área aunque quedan muchos filisteos y cananeos por ahí legados o sea que siguen los conflictos pero la característica de esta época era que todavía no había una cohesión como nación en la época de los jueces ellos vivían regalos algo deja ver si veo aquí un texto exacto en jueces 17 lo pueden buscar hay muchas más explicaciones del tiempo de los jueces pero que jueces 6 jueces que se siente 6 en aquellos días no había reyes en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía se le parece eso alguna época a usted cada uno hacía lo que bien le parecía eso le pegaba a los paganos pero a Israel no podía ser cuando Dios le había dicho si ustedes me escuchan mi niño si ustedes ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todo los pueblos y un paso después entran a la tierra prometida y de pronto dice cada uno hacía hay una palabra más popular que lo dice mejor pero lo que bien le parecía entonces ahí está la base de los problemas la desobediencia la desobediencia exacta cada vez que uno de las tribus que sobelecía a Dios Dios abría la puerta para que los enemigos llegaran los enemigos llegaban y los subyugaban y cuando los subyugaban ellos clamaban a Dios y Dios les daba un pues o sea un líder un libertador que venía a liberarnos para empezar otra vez el proceso yo siempre siento una frase en Jeremías que ahora no me acuerdo donde está que Dios le dice a su pueblo no anden más de aquí para allá esa es una frase de Dios muy interesante no anden más de aquí para allá o como le dice Elías al pueblo allá en el monte Carmelo hasta cuando claudicaréis entre dos pensamientos si Baal es el Dios pues cállense con Baal pero no regresen pero si Jehová es Dios sírvanle para siempre entréguense bríndanse asuman su identidad vincúrense al Dios de Abraham de Isaac de Jacob a través de Cristo Jesús y vivan para siempre como especial tesoro del Dios del universo el tiempo de los jueces fue un tiempo crítico por eso porque cada cual hacía lo que bien le parecía fue la antesala de la monarquía así que pasamos a la siguiente etapa la monarquía unido por supuesto ustedes se dan cuenta que ven la historia de Israel a este ritmo pues es todo un desafío empiezan los reyes empiezan los reyes cuando el pueblo le pide rey a Samuel Samuel Dios se enoja porque Dios dice pero estaba supuesto que yo era rey o no pero no habíamos hablado claro en el cine ahí pero está bien cuando Dios le digo a usted pero está bien no se sienta tan contento porque eso son concesiones de Dios que nos van a dejar todo un tiempo para después llevarnos otra vez al camino que dejamos está bien me lo voy a permitir vamos a dar una vuelta al cabo del tiempo vas a tener que reconocer que eres el rey sobre el cielo y sobre la tierra de todas maneras Dios recibió el primer rey el primer rey fue quien Saúl Saúl fue un rey de transición un rey de concesión ¿por qué le decimos? porque Saúl no era de la tribu de Judá usted recuerda que los reyes de donde eran de la tribu de Judá por eso Jesús era de la tribu de Judá porque él sería rey de reyes sobre todas las cosas entonces Saúl era de la tribu de Benjamín pero Saúl fue el primer rey que tuvo una función entre todas las cosas malas deficiencias que tuvo la función de empezar a revivir aquel reino disperso en la época de los jueces más o menos como un reino unido pero no era la persona que Dios tenía en su prioridad y Saúl falló Dios lo desechó por desobediencia y porque al final de los tiempos se comprobó que Saúl estaba trabajando para Dios pensando en él y eso es lo último que se puede hacer servir a Dios es pensar en Dios en sus intereses en su en su entonces se quita a Saúl y quien viene el gran rey David David es un un personaje superlativo en la Biblia se menciona por siempre el tipo la anticipación del Mesías del rey del reinado y con David Dios hace un pacto eterno pastor podemos hacer queremos hacer un acto por unos minutos vamos a terminar con David y después yo le voy a hacer un pacto la bisagüera de David no era no era no era hebrea no era hebrea no era Moabí no era dice el plan de Dios llega a David y de la defendencia de David sale ciertamente fíjese qué clase obra hace Dios en ese pueblo que David tiene la bisagüera que no es hebrea quiere decir que hay que aceptar todas estas cosas porque es un plan de Dios y que la genética de Dios en Abraham es una genética espiritual que trasciende a la genética biológica es más que eso es un misterio por eso una y otra vez Dios incluye en esa geniología tan larga elementos claves que formaban parte de conexiones con otras razas y aún creencias que vienen a los pies porque Ruth siendo Moabita ella le dice a Moabita tu pueblo será mi Dios y tu Dios será mi Dios o sea entró en los términos del pacto el gran problema es cuando al pueblo de Dios quieren venir personas de otras influencias y no entrar en el término del pacto de Dios en Cristo en la obediencia de acuerdo a la identidad que Dios siempre ha vuelto para su pueblo pero ese es un gran un gran entonces David fue el gran rey de Israel Dios hizo un gran pacto con David el pacto que Dios hace con David fue tu reino será eterno ese es el pacto tu reino ahí lo tenemos en los varios textos así que después ustedes pueden leerlo con calma si alguien puede buscar 2 Samuel 7 para verlo porque es tan importante el pacto de Dios con David y entonces hacemos si quieren un pequeño alto para que se muevan y después venimos a la parte final 2 Samuel 7 primero alguien lee del 8 al 10 para ver un resumen del pacto ahora pues dirás así a mi siervo David así ha dicho Jehová de nuestro ejército yo te tomé desde ti de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo sobre Israel y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he detenido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en tu arquivo además yo picaré el lugar a mi pueblo de Israel y lo cantaré para que habite en su lugar y nunca más sea en tu vida ni los hijos de la fría más como el principio el 16 que dice y será firmado a tu casa y tu pleno para siempre delante de tu trono y tu trono será estable eternamente conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión así que abrió Natán a la gracia o sea será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu bros porque tu trono será estable en el libro de Lucas capítulo 1 dice y este será grande refiriéndose a Jesús y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin así que David muestra el comienzo de un reino que sería eterno el reino representaría la consumación del proyecto de Dios con Israel Israel es el proyecto eterno de Dios que incluye la salvación por siempre y David es el que comienza el reino que representaría la consumación final del plan de Dios con Israel por eso le dicen al nacimiento de Jesús que sería se sentaría en el trono de David su padre y su reino no tendría fin David también le correspondió David y sus muchas cosas grandes una fue que conquistó de Eusalein ahí después de Eusalein el texto David fue el que estableció la ciudad de David la ciudad a la que Jesús le llamaba la ciudad del gran rey la ciudad donde se asentaría el trono de Dios representado en el templo en lo alto del monte murió y hay que agregar que en la época de Trump no reconoció a Eusalein como la capital de Israel cosa que nadie nadie la había nadie la había reconocido a Jerusalén como la capital de Israel ese es un punto y Trump dijo sí Israel Jerusalén es la capital de Israel si alguien pudiera señalar en su momento nosotros lo celebramos en la iglesia si alguien pudiera señalar algo una cosa por lo cual Dios permitió que Trump viniera a ser presidente de Estados Unidos debe haber muchas fue el único que se atrevió a honrar a la larga quizás para muchos no represente nada que la embajada de Estados Unidos está en Tel Aviv está en Jerusalén pero con nación se atrevió a honrar lo que Dios había afirmado de que Jerusalén es la capital de Israel y es la ciudad del gran rey ¿quién es el gran rey? Jesús ahí él estuvo y ahí volverá entonces volvemos al principio el proyecto llamado Israel siempre tiene que ver con un pueblo y una tierra que representan cosas muy concretas en el mundo espiritual con respecto a nuestra vida pero ese es un buen aporte Israel David conquista Jerusalén y de entonces Jerusalén sería la ciudad del gran rey donde por siempre la gloria de Dios estaría de una manera especial y se ligaron las profecías finales a esa tierra y a ese lugar y sobre ese lugar descenderá la Jerusalén celestial el proyecto finalizado de Dios en última instancia no se construye en la tierra viene de arriba cuando con toma su gloria descienda de lo alto y se cose sobre el monte del templo y usted y yo podemos vivir para ver esa experiencia y alabar al Señor por siempre amén ya estoy predicando ya estoy predicando David viene como para hablar mucho tiempo pero vamos a pasar rápido a Salomón y lo que no terminemos se lo voy a dejar de tarea después que lo lee Salomón fue el tercer rey de la monarquía un niño un hombre tuvo la bendición de Dios fue el hombre más que nunca hubo un buen más rico Dios lo prosperó porque cuando Dios le dijo pídeme algo si Dios nos dice a nosotros si Dios nos pide hoy píreme algo espérate espérate señor déjeme ver anotar y Salomón le contestó fíjense tan diferente a Saúl dame sabiduría para dirigir a tu pueblo o sea como él estaba consciente de su destino para con Dios nuestra razón de existir es él porque de él por él y para él son todas las cosas mientras yo soy el centro de mi relación de fe estoy desplazado de lo que Dios cree bueno Salomón en resumen le pidió sabiduría y yo le dijo por cuanto no me pediste riqueza me pediste sabiduría te voy a dar sabiduría y te voy a hacer rico y fue el tiempo de una gran gloria de Israel al final de sus días Salomón falló y no es que queramos exaltar el fallo por encima de las virtudes sino porque el fallo de Salomón trajo un accidente inmenso a la vida del pueblo llamado Israel y es ahí está el texto pero se los digo rápidamente por el pecado de Salomón que fue el que tuvo no sé que le pasó al final que la sabiduría se le fue porque tenía mil mujeres mil esposas a ningún hombre sabio se le ocurre semejante cosa pero de esas mujeres paganas vino la influencia que paganizó la conciencia de Salomón cuando era mayor y permitió que el templo que él consagrara con la gloria y la chequina de Dios pudiera pudieran entrar los ídolos paganos eso es inconcebible hubo un gran pecado y Dios le dijo no voy a destruir por amor no voy a dividir el reino por amor a tu padre David pero después de ti el reino se va a dividir entre el reino del norte y el reino del sur y el reino del norte se va a paganizar pero por amor a mi siervo David y a este lugar a Jerusalén le dice Dios yo voy a permitir que el reino del sur a pesar de sus problemas se mantenga fiel centrado en la oración en el templo y ahí viene la siguiente etapa que es el reino dividido que después ya Dios se lo voy a invertir no fue sorpresa pero el hijo de Salomón fue Jeroboán y el hijo de Salomón por la tozudez de él mismo la falta de sabiduría se le divide el reino y él se queda con el reino del sur el reino del sur al que siempre se le llamó después la casa de Judá se quedó con la tribu de Judá y con la tribu de Benjamín y con la mayoría de los levitas que no tenían tierra el reino el reino del norte se fue con Jeroboán que siempre se constituyó en un símbolo de rebeldía contra Dios se separaron nunca más quisieron volver a Jerusalén a adorar se separaron del sistema sacerdotal del templo y hicieron dos grandes siglos en dos grandes ciudadanos y vieron estos son para nosotros o sea cambiaron todas las cosas se apartaron y entonces ya Dios le había dicho si esto pasaba venían consecuencias en el año 722 bueno ahí vienen los dos reinos esta es la etapa de los dos reinos y ahí usted puede ver en crónicas y en reyes como siempre dice y en Israel pasó esto y en Judá pasó esto y ya los dos reinos entonces ya están separados el reino de Israel estamos recorrer dentro de la historia de Israel en muchas ocasiones estuvo en guerra con el reino del sur con el reino de Judá imagínense ustedes el mismo pueblo peleando unos contra otros dentro de una historia trazada por Dios para que un pueblo que fuera de él sirviera de luz del mundo Dios quería que Israel fuera luz del mundo y sin embargo estaban peleando entre sí entonces en el año 722 los asilios vinieron y cautivaron Samaria donde estaba la capital del reino del norte en medio de su pecado ya Dios se lo había advertido ellos tuvieron a Elías y a Eliseo como grandes profetas del reino del norte que más no tuvieron hacer por advertir y estos reyes asilios se lo llevaron lo mudaron para otro lado y trajeron gente de otro lado para aquella tierra y se formó ahí una mezcla increíble hay historias fascinantes de esto también como después que se fueron los leones empezaron a atacar a la gente y ellos de mujer dice que el Dios de esta tierra está incómodo porque los que trajimos no saben vivir de acuerdo a la tierra del Dios de Israel y empezaron a buscar sacerdotes que enseñaran que enseñaran un pueblo pero definitivamente el reino del norte el reino de Israel o la casa de Efraín o la casa de José como todas las profecías después le llaman se dispersan se van se diluyen en el mundo y queda solamente ¿qué cosa? el reino del sur el reino de Judá en medio de su fidelidad parcial porque ellos estaban todavía en el templo pero estaban usted puede leer en segunda de crónicas y ve esa sucesión de reyes venía un rey bueno y un rey mal un rey bueno y un rey mal hubo dos reyes buenos muy buenos en Judá a ver si usted me dice a ver si le dice Josías y Ezequías o Ezequías y Josías que fueron los dos reyes formidables de Judá que llamaron restauraron cambiaron volvieron limpiar el templo arreglado y volvieron al pueblo a la palabra de Dios pero el término general Israel el reino del sur también se fue apartando se fue apartando hasta que posteriormente Nabucodonosor vino eso fue un proceso más o menos en el 586 finalmente quemó la ciudad quemó el templo como Dios permite que se quemara el templo ya Dios se lo había dicho y se lleva cautivo a gran parte del pueblo y entonces después de la división del reino el reino dividido los pastores que agregar que Jeremia siempre lo dijo el profeta Jeremia siempre siempre le dijo al pueblo hebreo que por favor se apartaran de los ídolos porque ellos muchos se empezaron a acercar a ídolos y a Jeremia quisieron Jeremia le tiraron un pozo que pozo con un lodo y es entonces cuando el rey que llega a Nabucodonosor le quema los ojos al rey delante la familia y lleva cautivo completo al rey y le dijo Jeremia van a estar un periodo de 70 años cautivo 70 años ni un día más ni un día menos y se cumple la profecía de Jeremia que al cabo 70 años fue liberado de nuevo ciertamente ese es un punto muy importante el profeta eso fue una profecía de Jeremia en este tiempo muy claro y el profeta Isaías el profeta Isaías vino en la época de Ezequías de Ezequías estuvo trabajando con Ezequías después el nieto de Ezequías fue Josías que fue otro gran reformador y después en la etapa final estaba Jeremías escribió el cautiverio pero habló también ¿cómo habla Dios? Dios debió 70 años un día más ya ve exactamente y a los 70 años hubo un cambio recuerden que los los calderos formados como nosotros el imperio caldero fue los que vinieron y se los llevaron quemaron deshazaron ahí se fue Daniel estos fueron tiempos realmente muy difíciles pero después vino el cambio y vinieron los persas el imperio persa vence al imperio caldeo y viene Sil donde Isaías había mencionado a Sil también a Sil y dice Dios y Sil libera al pueblo de de hebreos así es porque fue el esperador cuando toma toma lo que actualmente creo que analizar bueno persia está en iran persia está en iran con la capital de babilonia es irak irak toda esa zona está muy relacionada con los cauchilleros porque lo que es interesante como ustedes dice que dice el profeta de Isaías que Dios despertará el espíritu de Sil Sil ¿Quién era Sil? un emperador pagano criminal asesino pagano pero Dios despierta su espíritu si usted empieza a ver el libro de estas cuando viene el regreso después del cautiverio cautiverio a grandes rasgos fue una época de una prueba tremenda si usted lee el libro de Daniel que lo ha leído yo estoy seguro que tiene ahí un escenario de cómo era la vida de los hebreos observantes o sea los hebreos que amaban a Dios a Israel en medio del mundo pagano como Daniel Sadrach Mesach y Adelnego pudieron ser fieles a Dios en medio del palacio del rey pagano y todas las pruebas que vinieron pero como Dios dio sabiduría superlativa a Daniel para poder ministrar aún en medio de aquel reino de aquel reino tan pagano el gran mensaje del cautiverio es bueno uno a Dios hay que tomarlo en serio amados hermanos ese es el gran llamado de Dios en medio del mensaje de la historia de Israel a su crema gente no a todo el que dice que es pueblo de Dios porque tanta gente se vincula en el mundo occidental con la cultura cristiana que todo el mundo dice que es cristiano porque vive sin embargo la realidad es que Dios siempre llama un remanente que es representado por una identidad que tiene que ver con Abraham Isaac y Jacob y sobre todo con la experiencia personal con Cristo el mensaje del cautiverio es a Dios hay que tomarlo en serio la Biblia dice cuando a Dios haces promesas no tardes en cumplir porque Dios no se complace en los insensatos cumplen lo que prometes a Dios y que es lo que le prometemos a Dios cuando venimos delante de él le prometemos padre yo quiero serte fiel yo quiero hacer tu voluntad yo quiero agradarte yo quiero complacer tus gustos yo quiero vivir para tu gloria yo quiero servir a tu reino son promesas a Dios hay que tomarlo en serio Israel no lo tomó en serio y tuvo un costo para el reino del norte que hoy nos vamos creo que a meter en todo en todo el símbolo espiritual de ese reino del norte que se va pero que después de alguna manera regresa en nosotros es un símbolo del mundo gentil a quien la sangre de Cristo trae de regreso otra vez a los términos del pacto de la gracia y de la misericordia ese es un estudio solo solo para eso pero Israel está 70 años hasta el momento en que Dios despierta el espíritu de Sido y Sido decide darle la libertad y que regresen a su tierra y devolverle las piezas que habían robado para un santo en el templo y les permite regresar el regreso que es la la siguiente etapa faltamos ahí una cuanta de las páginas y después usted lo estudia yo sé que estos son cosas que ustedes conocen lo que estamos es refrescando y ensartando la historia de Israel en el antiguo testamento para que nos quede consentido una cosa detrás de la de la otra el regreso del exilio sería el paso número 8 es que pasó cuando este pueblo regresa recuerda algún personaje clave en el regreso del exilio cuando regresan otra vez a Israel Neemías ¿han leído? ¿a quien ha leído Neemías? Neemías el restaurador Estras que fue el sacerdote que viene para tratar de alfabetizar otra vez con la Biblia aquel pueblo que se había generado 70 años y cuando estaban allí los sacerdotes andaban medio perdidos imagínense después que se fueran 70 años un desastre pero viene este dice que Edras empezó organizó a los sacerdotes que venían y empezó a enseñarle la palabra de Dios otra vez al pueblo y cuando el pueblo oía la palabra y él le explicaba para hacerle sentido a los oídos de ellos dice la Biblia el pueblo lloraba al escuchar lo que Dios decide lo que Dios prometía los compromisos divinos y amorosos del Pablo con un pueblo que era su especial de sol y al escuchar las demandas que Dios le había pedido por amor como escuchión divina el pueblo lloraba en un arrepentimiento neníaz empieza la reconstrucción de los muros y posteriormente empieza a reconstruirse el templo en esto estuvo solo Babel este si usted ha leído las profecías de Ajero usted va a encontrar un momento importante para la construcción del templo porque ellos empezaron a construir el templo pero los enemigos de Israel que estaban alrededor no querían que Israel volviera a florecer y entonces mandaron cartas otra vez a los emperadores y así lo había pasado estaba a la jerejes y como decimos nosotros le lavaron el cerebro a la jereje para que suspendieran la construcción del templo y el templo estuvo suspendido por mucho tiempo hasta que cuando Darío viene al poder otra vez ellos escriben y le piden a Darío que reconsidere viendo los archivos que tenía sido y Darío da la orden de que se termine el templo cuando usted lee el libro de Ajero se va a encontrar como Josué que era un sacerdote como el Josué del tiempo antiguo Zacarías que también el libro de Zacarías lo hace solo Madero se encargaron de reconstruir el templo el gran mensaje de la reconstrucción del templo lo da el libro de Ajero cuando Dios le dice ustedes están viendo que las cosas no les salen bien ustedes siembran y no cosechan ustedes comen y no se alimentan todo va mal y cuando obtienen el salario es como si se lo echaran el bolcillo roto en otra palabra lo que estaba diciendo algo les está saliendo mal y le dice Dios al profeta que le diga al pueblo eso es porque ustedes construyeron sus casas se arreglaron bien se acomodaron viven bien y la casa de Dios está desecha o sea no han puesto a Dios en el centro de sus vidas entonces Dios le dice probarle en esto ahora a ustedes traigan edifiquen exactamente es para que con respecto al riesgo ahí está pruebenlo y traigan madera y reconstruyan mi templo y dice desde aquella hora los bendijo Dios de una manera o sea que el regreso de Israel es siempre la fidelidad de Dios retribuyendo a la fidelidad de su pueblo que en medio de sus dificultades y defectos y debilidades siempre que el pueblo de Israel se dispone el pueblo de Dios se dispone a mirar a su Dios y agarrar otra vez su identidad y entregarse por interno en las manos del Dios del cielo siempre hay una respuesta oportuna de Dios en nuestra vida termino miren miren una menos 20 por ella termino con una etapa final de la historia de Israel que es la que se le llama los 400 años de silencio o sea entre Malaquías y Mateo que pasó en Israel que aunque no está en la Biblia es una época muy importante porque fue el tiempo antes de Jesús una vez que se reconstruye el templo Israel vuelve estando siempre bajo el dominio de los persis pero con cierta libertad recuerden que después que Israel fue al cautiverio nunca más fue un pueblo independiente hasta algunos cortos periodos de tiempo en el primero y segundo siglo antes de Cristo eso es eso es importante pero que pasó en estos en estos años el llamado años de silencio y esa fue la época del dominio de Grecia le tocó el turno al imperio viejo ya habían tenido los asidios ya habían tenido los caldeos los persas y ahora les tocó al imperio griego cuando volvieron alguna vez hablar de Alejandro Macri el gran conquistador griego trayendo no solamente el dominio de Grecia sobre el mundo sino tratando de implantar la cultura griega en las naciones ellos no eran tan represivos como que trataban ellos tenían un ego muy elevado los griegos o sea la cultura griega los dioses griegos el panción griego se lo vendieron a todo el mundo de hecho Roma se los compró porque después Roma tenía el mismo panción griego y le cambió los nombres pero eran los mismos dioses paganos pero Grecia quería diseminar su cultura por el mundo de ahí vino la democracia pero no vamos a hablar de democracia en este tiempo pero durante esa época Grecia domina también la zona de Israel y trata de negociar con los segredos ¿cuál era el negocio? ustedes pueden vivir culturalmente ustedes pueden autogobernarse en algunas cosas lo único que quiero es que acepten mi cultura griega y que desplacen poco a poco aquellas cosas que forman la identidad de los hebreos entre ellos quiten la circuncisión prohibieron la circuncisión de los niños el tipo de comida que comían los hebreos ellos querían quitarla querían incluir a los hebreos en las grandes olimpiadas ustedes saben que las olimpiadas son de allá de los griegos y vienen de mucho tiempo pero en esas épocas las olimpiadas tenían que ver con el olimpo o sea todo era dentro de los dioses del olimpo era toda una relación espiritual y los hebreos los fieles no sé si usted alguna vez ha leído los libros apócrifos no son de la biblia son libros históricos de Macabeus el judío que están en alguna biblia que incluye estos libros no son libros inspirados son libros de historia y narran poco estos conflictos ahora en esa época se levantaron un grupo de judíos y se enfrentaron al ejército griego hasta el punto que en algún momento de este conflicto antiguo Epifanes que fue un gran general griego grande entre comillas entró al templo y ofreció un cerdo en el altar como para profanar al máximo el templo de Jerusalén el templo que habían reconstruido otra vez venían a profanarlo y ahí fue cuando vieron los macabeos los asmoneos familias judías que se enfrentan y el gran milagro de esta época que no está en la biblia es que después de muchas muertes y muchas guerras los judíos lograron liberar temporalmente a Israel y a Jerusalén del ejército del ejército griego eso es increíble solo la mano de Dios pudo hacer que ellos pudieran purificar otra vez el templo volver a reactivar al sistema sacerdotal lograron dominar y gobernar en independencia por más de 100 años increíble ese pueblo con la unción de Dios guardando los tiempos antecedentes antes que Cristo llegara pero que pasó en el año 63 ya casi terminó porque entraba en esta era acabamos hoy el tema en el año 63 los romanos toman control de Israel apartan a los a los griegos y no sabemos con qué ganaban los perdían los hebreos el pompello viene toma control de la de la ciudad y comienza la historia del imperio romano sobre Israel preparando el camino porque justamente en este imperio romano cuando Augusto César hace un edicto que todo el mundo sea empadronado para tener más impuestos en el lugar donde nacía una muchacha de Nazaret que había recibido la visitación de un ángel que le había dicho que el Espíritu Santo vendría sobre ella con poder y que de ella nacería el Mesías que sería la luz del mundo un poco tiempo después José y María llegan a Belén y en Belén nace Jesús y cuando nace Jesús hubo un destello de luz en la historia de Israel y todo el antecedente y el camino de identidad que Dios había preparado a través de Abraham de Isaac y de Jacob de pronto adquiere significado para todas las naciones por eso decía el que nacería en Belén en Judea sería luz para todas las naciones pero también sería gloria para su pueblo Israel amén bueno que saludo tremendo 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 respiro profundo porque eso es un banco yo voy a respirar yo voy a respirar yo voy a respirar yo voy a respirar para que se le vamos a hacer la copia ahí tienen el fone certificado escriban su nombre y abran al profesor que lo firme que lo pongo y firme si muchachos con esa firma yo le digo muchas veces bien asegurado ya bueno no sé voy a recoger mientras el profesor descansa y respira y eso yo me quedé como que íbamos a tener un break pero me explico que Daniel y yo tenemos un chat pero como tenemos el teléfono complicado el chat de nosotros escribiendo y me perdí la parte de pero voy a regresar de ese tiempo pero oye no se me escapa una pero quiero hay preguntas 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 eh testimonio algo vamos a decir tiano que aprendiste que te pasó que te sorprendió más de la historia que diga esto que tengo aquí se lo voy a copiar a ver bueno la verdad que fue una gran difícil fue un paquete que nos quedamos tomando con deseos de seguir realmente fue muy amplio para dar poco tiempo más panorámico más panorámico para nada ni a poder y no te aburre y no te aburre y no más quiero más quiero más porque aunque bien y de que tenemos conocimiento de no siempre la tendremos nada de mañana la verdad es una gran intención tienen que volver oh tienen que volver y ahí tiene a Norma que cuando hace una pregunta rápido oye digo yo yo no me acordaba esos nombres que digo Norma yo no me acordaba esos nombres bueno tenemos tres hermanos en Google y hemos tenido varios hermanos en Facebook lo pueden compartir le damos gracias por la pastora Lorraine de la iglesia que se llama hispanic en inglés pero es hispana entonces le damos gracias a Dios porque hemos estado no sé el diplomita sin firmar le damos gracias a Dios por Lázaro y familia que ha preparado un almuerzo yo le decía Norma el almuerzo aquí es informal y comer ya no es que tiene que haber es informal hasta el perro come si quiere le damos gracias a Dios por todo por nuestro pastor por los hermanos estudiantes de la academia por los jóvenes oye ponle su nombre ahí Daniel ponle tu nombre en la conferencia que está en tu file ahí y ponle ahí tu nombre y es para que el profesor te lo firme lo guarda tú aprendiste algo si para eso estábamos ahí si no estaba aprendiendo los muchachos cada rato parado en la oreja como diciendo es que yo oí ahora oí en palabras que conocen ¿no? y eso puede aprender viene del oír el oír la palabra de Dios o le damos gracias por esta mañana no les demoro más sino cuatro minutos terminamos en tiempo conciso con seso y con todo ¿sabes? padre gracias por tu presencia esta mañana por todo lo que nos has dicho y más allá de lo que hemos escuchado lo que la voz de tu espíritu nos ha revelado nos ha puesto en nuestros corazones y va a hacer crecer como una semilla de gloria en cada una de nuestras vidas permite señor que brote de nuestros corazones frutos suficientes y que todavía podamos continuar creciendo en gracia creciendo en tu misericordia creciendo en bendición permite señor que unidos señor podamos continuar en nuestra cadena y por más por todo lo que tú tienes para nosotros como nuestro rey de reyes y señor de señores permite que sigamos siendo ese pueblo ese pueblo que te sigue a ti que te busca a ti en cualquier circunstancia pase lo que pase venga lo que venga en el nombre poderoso de Jesús gracias te damos la vida de Samuel de Norma de Evelin te pedimos que le bendiga de Juan le defiendas con tu gracia se les tiene en el regreso a su hogar el señor tu mano poderosa esté con ellos con la pastora Lorraine que tu mano poderosa esté con ellos también con su iglesia que representa con sus líderes y hoy señor sabes que estamos aquí Riverside delante de ti queremos solamente bendecir que de esta casa salga como siempre una bendición para esta comunidad que no se quede en nosotros que llegue a estas personas hay necesidad bendiga bendiga mi hermana mi hermana mi hermano Alejandro Dios mío y todos aquellos que han estado conectados les bendecimos ande y te bendecimos bendecimos también a todos los que están conectados desde Cuba a Mariceli a esta a todos te damos gracias señor por este día permite que señor los alimentos que están ahí Dios mío los vamos recibir como una regalo de tu gracia también esta iglesia llena de gracia de regalos que tú nos has hecho y te damos gracias y te pedimos que los bendigas en el nombre poderoso de Jesús amén y amén bendecimos a mía y a ñañe aleluya bendiciones amados